Estamos a dos semanas de que termine el torneo regular en la Liga MX Femenil y vamos a desmenuzar quiénes son los equipos que se van a jugar ese pase a la Liguilla en estas dos últimas fechas, porque sí amigos, todavía hay lugares, pero hay varios equipos que se los van a estar luchando. Como ya les dije, dos fechas más y entramos ya a lo bueno que es la Liguilla. También vamos a estar hablando de los equipos que ya están clasificados y obviamente de los que ya no pelean nada en estos últimos encuentros. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar este video, entonces vamos a darle. Quedan pocos lugares para entrar a la Liguilla de la Liga MX y en estas dos últimas jornadas se definirán a los equipos que estarán buscando esos tres boletos restantes. Como ya sabemos, los equipos que ya están calificados son Rayadas, Chivas, Pachuca, Tigres y América. Estos equipos ya no se podrían mover y ya tienen asegurada su participación en la Liguilla. Por su parte, son seis conjuntos los que ya le dicen adiós a este torneo, pues ya no se estarían jugando nada. Esos son Puebla, Cruz Azul, Santos, León, Querétaro, Mazatlán y Necaxa. Así es que, ¿quiénes son los equipos que van a estar peleando por esos últimos tres lugares para entrar a la Liguilla? Atlas, Tijuana y Juárez son los equipos que cuentan con estos tres últimos boletos a Liguilla. Sin embargo, Pumas y Atlético de San Luis podrían arrebatárselos si es que en estas dos últimas jornadas ganan sus respectivos encuentros y los otros equipos los pierden. Porque, ojo, Atlas va a estar enfrentando a Rayadas, que va a estar complicadísimo. Por su parte, en un choque directo, Atlético de San Luis y Pumas se verán las caras. El que pierda se estaría despidiendo definitivamente de Liguilla. Juárez estaría visitando a Necaxa, que no lo veo tan complicado, pero León y Tijuana sí se dio un choque en donde veremos si es que las de la frontera pueden sacar esas tres unidades y seguir con vida para la Liguilla. Bueno, ahí lo tuvieron amigos. Esos son los equipos que van a estar buscando un boleto para la fase final de la Liga MX Femenil. De todos, yo creo que el único que podría luchar por ese boleto es Tuluka. Y ojo con las bravas que, aunque empezaron el torneo de buena manera, están en el límite. En la octava posición, entonces ahí habrá que ver si es que se ponen las pilas en estos dos partidos que les restan para poder escalar puestos ahí en la tabla general y conseguir su boleto. Ahora bien, en el caso de Atlas y también de Xolos, me parece que si no pisan el acelerador también estarían quedando fuera, porque son dos equipos que de repente vienen muy inconsistentes. Acá les voy a dejar, pues, contra qué equipos aún están enfrentando en estas dos últimas fechas para que ustedes saquen su calculadora si es que le van a estos equipos. Y vean si es posible que pueden pasar a la siguiente ronda de este torneo que es la Liga MX Femenil. Por lo pronto, los clasificados ya los tenemos amigos. Acá también se los dejo. Ellos ya tienen su lugar sí o sí asegurado. Y como ya vimos, los eliminados. Torneo espantoso, yo puedo decirlo. Para los que habían sido constantes en la liguilla, que son Cruz Azul y también Pumas, aunque como ya vimos todavía tiene por ahí chances, pero no creo que pueda ser posible. Para las universitarias, pero sí creo que para Cruz Azul es un desastre este torneo que tuvieron. Habrá que esperar qué es lo que pasa en el siguiente. Pero bueno, amigos, llegamos hasta aquí al final de este video. Espero que les haya gustado de ser así. Ya saben, amigos, denle like, suscríbanse al canal. Y obviamente mis redes sociales se las dejo acá abajo en la cajita de descripciones. Y si su equipo está ahí en el límite, amigos, pues prendan su veladora para que puedan conseguir su boleto a la liguilla. Que la verdad es que va a estar buenísima porque los equipos vienen con todo. Y realmente en este torneo yo no veo a un claro favorito para que gane el título. Así es que puede haber sorpresas por ahí. Entonces nada, amigos, me despido y yo los veo en el próximo. Adiós.